Hola. Hola. Bienvenidos a Live Speech Spanish. Bienvenidos. Y bienvenido, Saúl. Gracias. ¿Qué tal estás, Saúl? Estoy muy bien, muy emocionado por el nuevo curso de inmersión que vamos a tener de Día de Muertos, como pueden ver, pintarnos nuestras caras como las Catrinas o los Catrines y pues vivir en este paraíso de los muertos. Paraíso. Paraíso. En descanso final. Y Saúl, ¿cuáles son las fechas de este curso? Ah, pues tenemos pensado que sea del 28 de octubre al 11 de noviembre. Pues vamos a hacer todo el tour que ya tenemos programado, yendo a visitar Teotihuacán, yendo a visitar los museos, yendo a visitar todos estos lugares no turísticos, pero que son muy importantes dentro de la cultura aquí en México. Y vamos a ir el día uno y dos, que son el día que se celebran muertos aquí en México, a unos, a un pueblo que se llama Mixquik, que es muy famoso porque ahí la gente al panteón va y le pone todos estos adornos, pone todas estas flores en las tumbas para recordar a las personas que ya no están con ellos. Entonces vamos a ir a conocer cómo ellos hacen esta tradición año con año, así como en la película de Coco, no sé si ustedes la vieron, eso es lo que se hace originalmente aquí en México. Y logísticamente hablando, ¿cómo lo tienes planeado? Desde el momento que las personas llegan aquí al aeropuerto, yo voy por ellos. El curso está programado para tres personas o cuatro personas máximo en la misma casa, ya que la casa tiene solamente tres habitaciones, con baño privado, cada quien tiene su espacio para que puedan estar cómodos. Es una casa grande en la Ciudad de México. Desde que llegan, yo voy por ellos al aeropuerto y desde ese momento yo estoy con todos y cada uno las veinticuatro horas, bueno, cuando duermen, ¿no? Observándolos. Estoy con ellos todo el tiempo en la misma casa para cualquier cosa que necesiten y cuando vamos a platicar o cuando vamos a conocer otras personas, pues yo estoy con ellos todo el tiempo para que puedan, para que podamos hacer esta interacción, que no tengan problemas con su español y todo y para que puedan platicar con la gente, ¿no? ¿Pero cómo, cómo es el día a día? Pues mayormente en las mañanas estudiamos un poco, una o dos horas y después salimos a los lugares a visitar o puede ser que en el mismo camión, en el mismo, pues en la misma van o en la misma camioneta que nos transportamos, en esa misma camioneta vamos estudiando, vamos aprendiendo para que cuando lleguemos al lugar, pues ya estén listos para el siguiente, la siguiente conversación. Saúl, una pregunta sobre gastos, vale, la gente va a pagar su cuota, después de eso van a tener más gastos en México? Para nada, todo el, todo el, el costo ya incluye todo, es all inclusive, digo, obviamente si ellos quieren comprar pues algún recuerdo, algún souvenir, pues eso ya lo, lo compran ellos, pero comida, pasaje, entradas a los museos, a todos los lugares turísticos, transportación, todo lo incluye menos los vuelos, los vuelos de llegar a México, eso ya es por parte de cada uno de ellos. ¿Cómo, cómo vas a ver la gente el precio del, del curso? Pueden meterse a la página que vamos a dejar aquí abajo, saultours.com, ahí están todos los precios y, pues bueno, si ustedes, si vienen de Life Speak España, les vamos a hacer un descuento especial para que se animen a vivir esta experiencia y para que ustedes también, Gordon y Cintia, a ver si se animan a venir a, a visitarnos, ¿eh? Yo me animo, yo me, yo me apunto donde sea. Ánimo. Hay ánimo, lo que no hay es tiempo, pero ánimo hay, un año. Ok, pues, queda mucho tiempo para que se planeen unas buenas vacaciones, entonces esperamos verlos a todos por acá, ¿eh? De verdad, sí, genial, muy bien. Seguro, seguro. Muy bien, Saúl, muchísimas gracias. Que tengan un muy buen día a todos, saludos. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Adiós.